Alejandro Al oído a mí me dijo que lo glorificara Que no juzgara, que no crucificara Su luz es tanta que no lo miró a la cara Su justicia es tanta que las cobra cara El negativo no llega porque Cristo está conmigo Lo acepté y se me fueron todos los amigos No eran amigos pa' mí, que eran enemigos Que se arrepientan porque abajo hay un castigo Lo negativo no llega porque Cristo está conmigo Lo acepté y se me fueron todos los amigos No eran amigos pa' mí, que eran enemigos Que se arrepientan porque abajo hay un castigo Que tu artista favorito es millonario Yo tengo a mi papá que se inventó el abecedario Yo tengo al rey de reyes que me vigila a diario Jehová de los ejércitos que sos un mercenario Métele reversa Que el diablo quiere tu alma y te embobas con cerveza Dios me revela las cosas y conversa Con mi corazón no quiere que muera como los persas Obede, obede, obedece Si no nos casamos entonces no me beses Ya nadie me llama para estupideces Pero dame tu nombre pa' cuando reces Al oído a mí me dijo que lo glorificara Que no juzgara, que no crucificara Su luz es tanta que no lo miro a la cara Su justicia es tanta que las cobra cara Lo negativo no llega porque Cristo está conmigo Lo acepté y se me fueron todos los amigos No eran amigos pa' mí, que eran enemigos Que se arrepientan porque abajo hay un castigo Lo negativo no llega porque Cristo está conmigo Lo acepté y se me fueron todos los amigos No eran amigos pa' mí, que eran enemigos Que se arrepientan porque abajo hay un castigo Le pido que a mis colegas me los ilumine Solo son actores lo que hay en el cine Diosito quiere que públicamente tú te inclines La TH de tu fe no tiene fe y se decline Deja de pecar, deja de pecar Que yo te voy a pronosticar que se acerque el final Puede pillarte en un Mercedes o en la terminal En el cielo hay calles de oro y mares de cristal Leo la Biblia porque es muy adictiva Aprende, si la tentación te motiva, reprende Yo soy cristiano, mi hermano, así que por ende No compro todas esas mentiras que tú vendes No hable de Buda, Buda no resucitó Las otras religiones el diablo las visitó Adoran una imagen, movimiento ilícito Yo estoy más duro sin cantar explícito Al oído a mí me dijo que lo glorificara Que no juzgara, que no crucificara Su luz es tanta que no lo miro a la cara Su justicia es tanta que las cobra cara El negativo no llega porque Cristo está conmigo Lo acepté y se me fueron todos los amigos No eran amigos pa' mí, que eran enemigos Que se arrepientan porque abajo hay un castigo Oye, Cristo está cerca Y la roleta no te va a decir cuando es la hora Alejandro Alejandro Quiero decir que lo mejor